Hace unos años se encontraron los primeros mapaches en la provincia de Madrid. Poco tiempo después ya fueron vistos ejemplares en la zona del río Henares Guadalajareño. En la Reserva Ornitológica de Azuqueca se ha localizado la colonia más numerosa que encontramos en nuestra región. Desde esa fecha, del 2009 hasta ahora, han recogido una cantidad de 192 mapaches en esta zona del río. Las especies invasoras son las especies de animales o de plantas que son exóticas y además en los lugares donde están introducidos compiten con las especies autóctonas, es decir, de nuestro lugar, en nuestro caso, por el nicho que sea, alimentación, reproducción, hábitat, etc. Son peligrosos por varias cuestiones. Son peligrosos porque afectan directamente a las especies autóctonas. Son peligrosos porque su carácter agresivo puede llegarse a enfrentar a una persona y si por casualidad muerde a esa persona puede llegar a transmitir la rabia. Se desconoce cómo han llegado a crear en la naturaleza los primeros ejemplares en nuestro país, tratándose de una especie que no es autóctona. Lo más probable es que hayan sido liberados después de ser mascotas. En un momento se decide que son unas bonitas mascotas, la gente se cansa de ellas y las abandona. Actualmente las especies catalogadas como exóticas e invasoras está prohibida la comercialización, tanto de los mapaches como de determinadas especies de cotorras, algunos tipos de peces, tortugas de Florida, etc. Para limitar su población se hacen capturas controladas. Algunos de los ejemplares se llevan al zoo de Guadalajara. Con diferentes convenios, tanto con el Ministerio como la Confederación, como te he dicho, con el Gobierno regional, de recursos propios, pues se contratan empresas para realizar este trampeo y obtener las capturas pertinentes para controlar la población. Los mapaches ya están presentes en los ríos Tajuña, Tajo y El Henares.